de la comisaría décimo quinta para repasar unos detalles de uno de los hechos policiales más importantes del fin de semana. Este en particularmente tuvo que ver en el día de ayer y en el barrio Capiba un enfrentamiento entre dos familias en principios ya con disputas de larga data que protagonizaron una balacera que entre otras cosas más allá de lo importante de este dato que les estoy brindando, hay como resultado una vivienda que recibió una gran cantidad de impactos de estas balaceras que se produjeron en el día de ayer. De eso vamos a hablar con el jefe de la comisaría décimo quinta, hablamos del subcomisario Juan Francisco Altamirano. Primero lo saludo y luego le pregunto por más detalles respecto de lo que ha sucedido en el día de ayer. Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia. Efectivamente, en el día de ayer como mencionás, lamentable episodio que bueno, por ahí se viene, se viene repitiendo esporádicamente, pero de vez en cuando viene sucediendo, ¿no? Es una familia, dos familias que se vienen disputando territorio, por así decirlo, que esgrimen sus diferencias de esta manera violenta, ¿no? Bueno, tratando de alterar un poquito la paz entre los vecinos trabajadores, ¿no es cierto? Sigue alrededor de las 19, 20 horas más o menos, recibió una alerta en 911, en donde bueno, nos anunciaban de enfrentamientos armados, ¿no? Hay algunas imágenes que ya se compartieron de los registros que quedaron de disparos que ingresaron a una vivienda, pudiendo haber herido a alguna persona de gravedad. Esto por suerte no ocurrió. Efectivamente, por suerte no ocurrió, con gran fortuna ahí la propietaria de la casa se escudó, digamos, en el fondo de la vivienda y uno de los orificios de entrada, ¿no? Dio en una heladera que ella tiene ahí en la cocina. Déjame comentarte que esta mujer obviamente no tiene nada que ver con la situación, ¿no? Sino que bueno, es una vecina que quedó en el medio de esta problemática. Ustedes actúan ante un llamado por oficio, pues entiendo que es muy difícil en estos barrios que exista la denuncia por temor a represalias. Exactamente. Nosotros, bueno, intervenimos por el llamado 911, digamos, el llamado anónimo. También tenemos un grupo de WhatsApp, digamos, están integrados los vecinos, bueno, colaboran, ¿no es cierto? Con alertas anónimos. Esa es la intervención que tomamos. A partir de ahora, entiendo, están en la búsqueda de los responsables de estas balaceras. Exactamente, lo mismo le transmití a yo a los vecinos que estamos trabajando para dar con los responsables, que vamos a hacer un trabajo bastante minucioso, exhaustivo, para poder retirarlos, digamos, del problema. Más que ya son conocidos, que no es la primera vez que esto ocurre. Exactamente, son conocidos, son, como te acabo de repetir, son personas que por ahí no están con intenciones de desempeñarse normalmente en lo que es la vida del barrio, entonces, bueno, nosotros como seguridad vamos a responder ante eso. Déjame también aclararte que está con intervención la doctora Sonia Vives, que está en conocimiento de la causa, en donde nosotros le estamos aportando todos los elementos probatorios, obviamente, para actuar en consecuencia. Con su comisario, muchas gracias. A usted. La palabra del jefe de la comisaría, decimos, quinta, en relación a este hecho que ha ocurrido en el día de ayer, un enfrentamiento entre familias que tienen disputas hace mucho tiempo, que ya han efectuado este tipo de acciones violentas tiempo atrás, se ha repetido en el día de ayer, esta vez con este dato llamativo que tiene que ver justamente con algunos disparos que impactaron dentro de una vivienda en el barrio, con la vivienda de una vecina que tenía nada que ver con estos enfrentamientos. A partir de ahora continúan las actuaciones, ya ha intervenido la justicia también para lograr justamente evitar que esto se siga dando en el barrio Capibá, decíamos, de la ciudad de Paraná. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Damián. Por suerte no hubo heridos con esta situación. Nosotros ya estamos en la cocina.